Muy buenos días, sabéis que al empezar este año comenzamos también una nueva serie que cuando me toque a mí predicar pues es lo que estaré compartiendo sobre la importancia de la visión y en el primer mensaje que fue en la anterior ocasión estuvimos compartiendo acerca de cuáles son las consecuencias de no tener una visión a modo de recordatorio únicamente señalar que cuando no hay una visión clara se producen efectos perversos, negativos en nuestra vida el primero de ellos tiene que ver con la indecisión, cuando no tienes claro a dónde ir o qué es lo que quieres lograr muchas veces te vas a encontrar con que no sabes qué cosas te convienen o tomar una decisión en un momento determinado y esto conduce a la parálisis, te vas a ver paralizado, estancado en tu vida un segundo defecto es la división, no sólo la división en cuanto a qué y esto es una realidad dentro de cualquier grupo cuando no hay clara una visión cuando no se comparte una misma visión lo que se produce es división porque cada uno tiene su propia idea de lo que cree que es mejor y cada uno piensa también en sus propios caminos pero también hay una división interna, un debate dentro de ti mismo lo que Santiago llama la persona de doble ánimo donde cuando no tienes claro qué es lo que quieres, lo que persigues, lo que son tus metas entonces se te presentan oportunidades y vas yendo de un lado para el otro dando bandazos como una mariposa posándote ahora aquí, luego allá y siendo arrastrado por todo tipo de influencias ajenas a ti a veces las circunstancias y terminas no donde tú eliges sino donde te arrastra la corriente y finalmente hablábamos de que lo que ocurre es colisión que muchas veces por no tener clara la visión tomas decisiones equivocadas dejas que lo urgente ocupe el lugar de lo que es importante en tu vida y esto te distrae y te lleva a tomar decisiones equivocadas que llevan luego finalmente a choques y colisiones quiero para de alguna forma terminar este resumen si se puede llamar así, del primer mensaje recordaros esta frase de Helen Keller una persona sordociega y ella decía que lo único peor a no tener vista es no tener visión y hoy quiero seguir hablando acerca de la necesidad de tener una visión de nuestro futuro cuando hablamos de visión, lo decíamos también en el primer mensaje nos estamos refiriendo a esa imagen del futuro de lo que esperamos llegar a ser, a convertirnos o lo que esperamos lograr con la ayuda del Señor pero cuando hablamos de esto entendedme, no estoy diciendo que cada uno tiene que hacer su carta a los Reyes Magos en cuanto a pensar, pues me gustaría tener un chalet en el frente de la playa con piscina no, no estamos hablando de sueños en el sentido de cosas que quisiéramos alcanzar sino que estamos hablando en el contexto del propósito de Dios para nuestras vidas la palabra de Dios dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer Él pone deseos en nuestros corazones y nos invita a deleitarnos en Él con la promesa de que Él nos concederá los deseos de nuestro corazón Juan lo dice claramente, cuando dice que cuando pedimos conforme a su voluntad sabemos que Él nos oye y si sabemos que Él nos oye sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Dios nos va a poner el deseo de su voluntad en nuestro corazón para que nos alineemos con Él y pidamos conforme a su voluntad de tal manera que nuestras oraciones sean oídas y contestadas por Dios porque eso es lo que quiere hacer de tal manera que nos llama a colaborar con Él poniendo en nuestros corazones sus deseos y lo que tenemos que hacer es descubrir esto ver a través de nuestras circunstancias a través de nuestros dones a través de las oportunidades que pone delante de nosotros que es lo que Dios quiere hacer ver lo que Él está haciendo y sumarnos con Él ahora hay muchas personas personas que precisamente al recordar fracasos pasados y todos nosotros tenemos fracasos en nuestra historia ¿verdad? se desaniman y dejan de soñar muchos y sabéis que cada principio del año suelo hablar acerca de elaborar una lista de buenos propósitos y lo hago desde la convicción de que esto nos ayuda a avanzar, a crecer aun cuando muchas veces antes de terminar el mes de enero muchos ya hayan abandonado esas buenas intenciones al menos has estado unas semanas haciendo algo nuevo de alguna forma has dado algún paso que te ha ayudado a avanzar quizás has descubierto alguna debilidad tuya con la que tendrás que trabajar en el futuro pero nunca es algo perdido el hecho de establecer esta vez voy a evitar aquello que el año pasado me distrajo o me frustró pero hay gente que ante esto decide dejar de soñar dejar de colocarse a metas para no verse frustrados para no experimentar esta sensación de fracaso de que me propongo cosas que luego no consigo y me siento un miserable me siento mal con mi mismo y tienes razón no vas a fracasar si no te pones metas no vas a fallar pero tampoco vas a tener ningún éxito tampoco vas a alcanzar nada al final tu vida se va a ver arrastrada por las circunstancias y como apuntábamos llegarás a un punto donde no te encuentres donde tú quieras sino donde te hayan llevado las circunstancias y posiblemente no sea el lugar donde tú querías estar no sea un lugar se dice en que Dios es un Dios empeñado en darnos segundas oportunidades es un Dios que nos invita a intentarlo una vez más es un Dios de los volver a empezar constantes de los nuevos comienzos en el libro del profeta Isaías habla en distintas etapas ¿verdad? y la última parte del libro está dirigida a las personas que vivirán en el futuro y que van a retornar de la cautividad personas que van a encontrar que su casa, su tierra su ciudad está asolada está derruida las murallas caídas el templo derribado no hay piedra sobre piedra y ellos se lamentan se quejan de que a pesar de sus esfuerzos por agradar a Dios practicando todo tipo de rituales celebrando todas las fiestas estipuladas incluso ayunando pareciera que a Dios no le importa que Dios no contesta y el profeta va a denunciar la vanidad de esa religiosidad y a enseñarles cuál es la adoración que de verdad agrada a Dios y les promete que cuando ellos actúen así entonces hay una preciosa serie de bendiciones de promesas que Dios va a realizar en sus vidas y en el capítulo de 58 en el verso 12 dice específicamente volverás a levantar viejas ruinas cimientos desolados por generaciones te llamarán reparador de brechas repoblador de lugares ruinosos si os dais cuenta les está hablando de volver a empezar de volver a poblar lugares que estaban en ruinas y quizás tú puedas sentir que tu vida está hecha una ruina por malas decisiones que has tomado o quizás por cosas que terceras personas te han hecho y te has encontrado en una situación arruinada y te estás lamentando y quejando pero no te hace feliz saber que Dios está diciendo que hará todo lo que sea necesario para que tengas una segunda oportunidad para que puedas volver a empezar son incontables las veces en las que Dios le da a su pueblo una segunda oportunidad un nuevo comienzo después de que ellos actuaran mal tomaran malas decisiones o hubieran fracasado yo no sé cómo te sientes tú en este momento pero escucha las palabras del salmista el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen el apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice en el capítulo 3 de su carta hermanos no considero haber llegado ya a la meta pero esto esto sí es lo que hago me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante y para que podamos apreciar el peso de las palabras del apóstol Pablo es interesante que podamos conocer el contexto en el que las está pronunciando en primer lugar saber que la carta a los filipenses es una de las últimas cartas que escribe el apóstol lo hace desde la prisión en Roma y esto lleva aparejada dos circunstancias que quisiera subrayar con vosotros la primera de ellas es que está al final de su ministerio han transcurrido quizás alrededor de 20 años predicando la palabra y podría sentir que ya ha cumplido ¿verdad? que ya ha recorrido perdón recorrido la carrera peleado la buena batalla y que ahora lo que toca es descansar ahora que peleen los jóvenes ahora ya viene una nueva generación ellos son los que tienen que luchar contra todo lo que está ocurriendo y cambiar el mundo yo yo ya soy viejo yo estoy cansado yo ya he hecho todo lo que debía de hacer de hecho cuando escribe a los romanos el mismo dice que desde Jerusalén hasta Irílico todo lo ha llenado con el Evangelio de Cristo él ha hecho una labor inmensa y podía ahora recordar el pasado gozándose de sus logros en cada ciudad importante de Asia Menor de Grecia he plantado una iglesia y está fructificando está ahí presente como un testimonio de mi labor para el Señor y en segundo lugar está en una prisión esperando el veredicto de un juicio que puede terminar con su muerte es decir que las circunstancias no son para nada halagüeñas no sabe siquiera si tiene un futuro porque puede que ya no salga de la cárcel sino para ir al patíbulo y en ese contexto Pablo me sorprende que esté tan orientado hacia el futuro que siga diciendo que lo que él hace lo que hace cada mañana levantarse es olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está delante para alcanzar el premio de supremo llamamiento al que le llamó el Señor Jesucristo y si bien es importante mirar atrás de forma ocasional especialmente para ver el camino recorrido y ver como Dios ha estado con nosotros y nos ha favorecido lo que sí que tenemos que hacer y lo más importante es mirar hacia el futuro nadie puede caminar hacia adelante si está permanentemente mirando por el retrovisor la expectativa que tienes es de colisionar en breve por esta razón Pablo dice que olvida el pasado que olvida lo que queda atrás y en ese sentido no importa las experiencias que hayamos vivido como dice el apóstol Pablo él entendía que lo mejor estaba por delante y por eso su expectativa estaba firmemente anclada en el futuro no condicionado por los logros del pasado ni tampoco por las adversidades que le tocó vivir para Pablo cada día era un volver a empezar olvidando lo que queda atrás y extendiéndose extendiéndose hacia adelante un paso más ¿verdad? y es importante para nosotros también seguir su ejemplo entender que lo mejor está por venir y en ese sentido yo no sé si si tú has experimentado en tu vida en algún momento el deseo de tirar la toalla de rendirte si eres de los que para evitar la frustración ya renuncias a plantearte metas para cada año pero yo quiero decirte que si es así has escogido un buen domingo para venir a la iglesia porque hoy vamos a hablar de ello y espero que salgas de aquí con una actitud cambiada con una actitud diferente que pueda bendecir tu vida la palabra de Dios nos da pasos a seguir para volver a empezar para tener un nuevo comienzo y quiero hoy compartir con vosotros estos cuatro pasos el primero de ellos es perdonar el primero de ellos decía es dejar de poner excusas lo peor de las excusas no son las excusas en sí sino el hecho de que hacen que no hagas nada por cambiar que no actúes no fracasas pero tampoco triunfas las principales barreras para mi éxito son mis propias excusas y quisiera mostrarte lo que Dios dice sobre cuatro excusas muy conocidas seguro que tú las conoces e incluso es posible que en algún momento hayas utilizado alguna de ellas la primera excusa es la no soy capaz de hacerlo ¿verdad? en la Biblia encontramos múltiples ejemplos desde Moisés Jeremías y otros muchos que cuando Dios les llama para realizar una tarea la respuesta la primera respuesta que sale es Señor yo no puedo yo no sirvo yo no sé ¿verdad? pero posiblemente la persona que para mí al menos representa de una forma más clara esta excusa es Gedeón ¿recordáis el contexto? los enemigos de Israel constantemente estaban penetrando en el territorio israelita para robar todo lo que pudieran robar y como ellos en el tiempo de los jueces se encontraban sin un liderazgo claro no había nadie que dijera oye pues vamos a unirnos para defendernos no, no había nadie al frente y cada uno pues se buscaba salvarse como pudiera en ese contexto Gedeón se encuentra en la parte trasera de su casa en el granero escondiendo las pocas provisiones que tienen para que cuando vengan asaltadores no se lleven sus recursos y se encuentra escondiéndolos cuando de repente aparece el ángel del señor quien le saluda diciendo llamándole balón esforzado y valiente y yo siempre me imagino a Gedeón buscando alrededor con quien está hablando porque ahí no se identificaba como alguien esforzado y valiente especialmente porque estaba lleno de miedo estaba escondiéndose y escondiendo lo que tenía pero así es como Dios lo veía y en ese contexto le habla acerca de que Dios quiere utilizarlo a él precisamente para liberar a su pueblo de todos esos enemigos que le rodean y entonces Gedeón responde de esta manera una vez más perdón señor pero ¿cómo voy a salvar a Israel? mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de mi familia y el señor le respondió podrás hacerlo porque yo estaré contigo y notar la excusa de Gedeón él está diciendo señor te has equivocado al elegirme porque yo no soy nadie yo no tengo ningún poder yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo porque ¿cómo voy a salvar yo a mi pueblo? mi familia es la más pobre quizás una exageración de la tribu de Manasés que es una de las tribus más pequeñas de Israel ni siquiera es una tribu es media tribu junto con Efraín habían heredado la parte de José de tal manera que dentro de las tribus tenía medio voto era la más pequeña ¿verdad? junto con Efraín y dice y yo soy el menor de mi familia si mi familia es la más pequeña de la tribu más pequeña yo soy el más pequeño de la casa hay un montón de gente antes que yo que puede hacerlo mucho mejor que son más fuertes más preparados más mayores ¿te has equivocado conmigo? y la respuesta del señor es mira no te estoy pidiendo que lo hagas con tus recursos en tus fuerzas podrás hacerlo porque yo estaré contigo y esa es la clave cuando tú sabes que puedes contar con la presencia de Dios sabes también que puedes contar con el poder de Dios con la visión de Dios con los recursos de Dios porque cuando Dios te da una visión ahí te va a dar siempre la provisión no hay nada de que preocuparse tú más Dios siempre resulta mayoría esto lo entendió muy bien José y Caleb cuando frente al informe negativo de los 10 espías que inspeccionaron el territorio y decían que estaba habitada por gigantes aquella tierra y que las ciudades estaban muy fortificadas diciendo es imposible que nosotros penetremos ahí ellos decían si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? y eso es lo que tienes que entender Dios no te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer con los recursos que Él te va a dar y el primer recurso que te da es su presencia yo estaré contigo la segunda excusa es que ya fracasé en el pasado y es cierto bienvenido a la razón humana ¿sabes? esta es una cualidad de nuestra naturaleza el hecho de no ser perfectos y esto implica que siempre nos vamos a equivocar siempre haremos las cosas de una manera imperfecta no lo haremos podemos hacerlas con excelencia y de hecho nosotros en los equipos de trabajo siempre enfatizamos el poder hacer las cosas de una manera extraordinaria de una forma excelente lo que marca la diferencia entre algo ordinario y algo extraordinario es el prefijo extra que quiere decir algo más por tanto frente a lo normal a lo que todo el mundo hace lo que queremos hacer es algo más para que se convierta en algo extraordinario y estamos empeñados en la excelencia que no tiene que ver con la perfección siempre en el equipo de trabajo decimos oye equivocarse está permitido vamos a intentar no repetir errores pero vamos a intentar cosas nuevas y seguramente no nos van a salir a la primera y no pasa nada lo que hemos de saber es que la perfección no está en nuestra naturaleza nunca lo haremos perfecto nunca siempre habrá fallos siempre habrá imperfecciones siempre podrá mejorarse lo que hacemos porque nuestra naturaleza es así por tanto si tú fallas no pasa nada lo que estás demostrando es que eres un hombre una mujer que eres humano y es verdad que muchas veces somos producto de las experiencias que hemos vivido en nuestro pasado pero no tienes que ser un prisionero de tu pasado tienes opción no tienes que ser una víctima a menos que tú elijas ser una víctima es posible que haya gente que te haya lastimado en el pasado y que haya dejado cicatrices en tu vida o que tú mismo por tus malas decisiones por tus malas acciones te hayas herido a ti mismo pero nadie puede arruinar tu vida excepto tú es triste ver como hay gente que está atascada en el presente porque hay personas que le han hecho algo en el pasado y es posible incluso que esas personas ya hayan muerto o hayan desaparecido de su vida pero siguen condicionando su presente y eso solo es porque tú les das permiso porque tú les dejas que hagan esto y esta es tu elección tu pasado es pasado es agua pasada que no puede controlarte más a menos que tú lo dejes dice el profeta Isaías ahora dice el Señor a su pueblo ya no recuerdes el ayer no pienses más en cosas del pasado yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer ¿qué hay de mi pasado? de mis fracasos bueno pues Dios dice que lo que debemos hacer cuando hemos metido la pata cuando nos hemos equivocado cuando hemos pecado incluso es admitir nuestros errores confesarlos y continuar adelante no digo que hay que minimizarlos hacer como que nada ocurrió no hay que reconocer lo que ha ocurrido pero la solución no es mortificarnos o paralizarnos o creer que ya no servimos para nada más no Dios restaura Dios perdona Dios limpia Dios da segundas oportunidades la palabra de Dios nos enseña que el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia cuando nosotros vamos a Dios Dios nos trata no con justicia la justicia ya la aplicó en la cruz Él nos trata con misericordia Él nos acerca a su corazón y nos hace pasar por Él nuestras miserias la tercera excusa es no depende de mí y claro que hay cosas que no dependen de ti tú no puedes controlar la climatología ni la economía ni a otras personas no puedes controlar cuánto va a durar la pandemia ni un montón de otros factores y lo peor y odio decírtelo es que nunca serás capaz de controlarlos pero hay muchas cosas que forman parte de tu vida que dependen de ti por eso lo que tú tienes que hacer es vivir tu vida para agradar a Dios y hacer aquello que Él te ha llamado en medio de circunstancias incontrolables ¿y qué es lo que haces? pues controlas lo que puedes controlar y confías en Dios en todo lo demás ¿qué es lo que puedes controlar? pues puedes controlar tu actitud tus reacciones a lo que te ocurre puedes controlar cuánto eliges confiar en Dios tú tienes elección claro que no podemos hacer todo lo que quisiéramos pero aún hay muchas cosas que podemos hacer en cualquier circunstancia en esta pandemia hemos visto como nos hemos visto sorprendidos y por primera vez en nuestra historia más de 100 años tuvimos que cerrar las puertas de la iglesia y no pudimos congregarnos en al menos dos periodos de la pandemia pero esto no significó que la iglesia dejara de hacer nada al contrario nos ha volcado a una nueva actividad gracias a esto y lo digo así claramente la iglesia se vio empujada forzada como en el primer siglo por la persecución se vieron obligados a huir y expandir el evangelio a nuevas regiones esto nos ha obligado a adaptarnos a una nueva tecnología para poder emitir online nuestros cultos que no lo hacíamos antes y esto nos ha dado oportunidad para crecer para que cada domingo miles de personas miles de personas se conecten a nuestro culto y hayan hecho de nuestra celebración su culto y estén participando junto con nosotros y se sientan nuestros hermanos y estemos juntos adorando a Dios y nos podamos sentir a pesar de la distancia una familia que somos uno en Cristo hemos visto en la asamblea de ayer un informe acerca de lo que aconteció durante este último año de pandemia y hemos visto que a pesar de todas las restricciones y limitaciones hemos estado creciendo como alrededor de 100 personas dejaron sus datos porque querían saber más de nosotros personas que físicamente han estado entrando durante este tiempo que no son todas las que entraron porque muchas entran y salen y no quieren dejar sus datos pero al menos cerca de 100 se interesaron quisieron conocer más quisieron integrarse quisieron estar presentes en algún grupo de conexión vimos como la economía en este tiempo de grandes restricciones y problemas económicos a nivel global Dios nos prosperaba y terminamos con Superávit como Dios ha provisto de recursos más que suficientes y es verdad que hay cosas que no pudimos hacer de repente nos vimos que no podíamos celebrar nuestra reunión pero sin embargo seguimos adelante nuestra obra social unida solidaria no cerró ni un solo día constantemente estuvo atendiendo a cientos de familias verdad en momentos claves donde la necesidad era mayor y pudimos estar presentes dando ahí un testimonio de nuestra confianza en el Señor y cuando se cerraron las puertas del templo no se cerró la iglesia al contrario fue quizás cuando más activa estaba la iglesia porque la iglesia es más que un servicio de adoración es familia como siempre insistimos es para todo el día para toda la semana para todos los días del año dice la Biblia que quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter y es en los momentos de crisis donde se tiene que mostrar nuestra fe la fe no es para los domingos cuando todo va bien alabar a Dios levantar las manos y dar gracias por las cosas buenas que Dios está haciendo la fe especialmente tiene que mostrarse y evidenciarse como decíamos en los momentos de dificultad y ahí decir que hay alternativa que hay una forma de vivir distinta que no tenemos por qué vivir presos del miedo que nuestras vidas están en las manos de Dios y esto trae paz al corazón que nos da confianza en el futuro que sabemos en manos de quien estamos y que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día y esto en esos momentos es cuando realmente la luz se convierte en luz y la sal se convierte en sal y no podemos conformarnos con estar acomodados en el salero tenemos que tener carácter un carácter vencedor un carácter de fe en verdad en estos tiempos yo no sé si tú has desistido ya de intentarlo de marcarte metas porque hay muchos problemas pero no eres inútil y hay cosas que puedes hacer sin ninguna duda la cuarta excusa es no sé lo que me depara el futuro y eso es seguro tú no tienes una bola de cristal ni tú ni yo ni nadie verdad para saber lo que va a ocurrir precisamente escuchaba la OMS hablar esta semana acerca de qué futuro nos espera qué podemos prever qué va a ocurrir con la pandemia y decían los expertos que estamos ante tres posibles panoramas distintos el primero de ellos es que nos encontremos ante el fin de la pandemia que la Omicron sea la última ola que ya todo el mundo vacunado se infecte pero que entonces ya no tenga gravedad y que ahí se acabe por la inmunidad de rebaño por tanto una primera opción es que de aquí en adelante todo vaya bien una segunda opción es seguir igual porque el virus ha venido para quedarse la famosa gripalización convivir con el virus intentar hacer vida normal vacunarnos cada año como hacemos con la gripe es decir que todo siga igual como hasta ahora rebajando restricciones y un tercer panorama es que haya una mutación más agresiva que la presente y entonces quiebre la economía y todo vaya peor es decir que las cosas pueden ir bien mal o seguir igual estos son los expertos lo que demuestran es que nadie sabe lo que depara el futuro para eso no hace falta estudiar mucho yo os puedo decir que lo que va a pasar en el futuro es que o vaya bien o vaya mal o que siga igual así que tranquilos y confiemos pero precisamente por eso por no saber lo que va a pasar todas las opciones están abiertas y tú puedes actuar para que tu vida vaya en la dirección que tú quieres es curioso que en medio de la crisis hay mucha gente que se lamenta y se queja por su pérdida he perdido mi trabajo la empresa en la que trabajaba se cerró me han despedido estoy en un ERTE etcétera etcétera y hay mucha gente que se queja pero es llamativo que hay mucha gente que en medio de las crisis se ha reinventado y tiene éxito hay gente que dejó una carrera trabajando en un banco toda la vida o en cualquier otro contexto más o menos seguro y de repente se encontró en la calle y dijo bueno yo ya sé que a esta situación no vamos a volver entonces ¿qué puedo estudiar? porque tengo que buscarme el sueldo en otro lugar y se han reciclado han estudiado algo de informática o algún otro tema empezaron a trabajar y están teniendo éxito y prosperando tú puedes quedarte donde estás quejándote hay un libro muy interesante de autoayuda que se titula ¿Quién se ha llevado mi queso? y es una metáfora es una historia que habla acerca de unos ratones que viven en un almacén de quesos y que tienen el queso asegurado todo lo que quieran no dan abasto cada día van decatando ¿verdad? y encontrando cosas más ricas hasta el día en que la empresa de quesos decide mudarse a otra parte de la ciudad y entonces cuando van a comer se encuentran con que ya no hay queso y frente a esta situación hay dos actitudes que reflejan sendarratas por una parte la que se lamenta y se queda llorando recordando un pasado glorioso donde siempre había abundancia de queso y la que dice bueno pues si aquí no hay queso voy a buscar donde puedo encontrar queso y de forma proactiva empieza a actuar para salir de esa situación en ese sentido ¿verdad? yo creo que tenemos que ser conscientes de que las crisis nos colocan en esta tesitura de que hay cosas que perdemos cosas que no podremos seguir haciendo pero hay un montón de otras cosas que sí que podemos seguir haciendo y en ese sentido la palabra de Dios nos exhorta a que cuando esperas condiciones perfectas nunca realizarás nada si estás esperando que haya una bonanza económica que pase la crisis económica que pase la pandemia para emprender mira todo perfecto nunca va a ocurrir siempre va a haber adversidades siempre habrá algún inconveniente que te invite a posponer para un momento mejor pero ese momento nunca va a llegar uno tiene que ser arriesgado en fe ¿verdad? y precisamente esto es lo segundo que tenemos que hacer después de dejar de poner excusas el siguiente paso es actuar en fe tienes que saber que a Dios no le mueven tus quejas ni tu necesidad lo que mueve a Dios es la fe Jesús le dice a sus oyentes que había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán que era de Siria y es tremendo este texto yo no sé si estamos entendiendo las implicaciones que tiene pero siempre me ha sorprendido de forma negativa como a veces los no creyentes tienen mucha más fe en Dios que los creyentes o los que se llaman creyentes eso es lo que ocurrió en Canaán cuando el pueblo llegó y los espías reconocieron el terreno y concluyeron no podremos porque la tierra está habitada por gigantes y sus murallas o sus ciudades están fortificadas con murallas que llegan hasta el cielo en la segunda oportunidad que Dios le dio para tomar posesión de la tierra una nueva generación confió en Dios y Josué envió en esta ocasión dos espías a reconocer Jerico y cuando están allí conocen a una mujer un habitante de la tierra Raab quien les confiesa que desde cuando oyeron la primera vez años atrás lo que Dios había hecho con los egipcios dijeron en su corazón dijeron contra un pueblo que tiene este Dios no hay nada que podamos hacer y ella expresa nuestros corazones desfallecieron y ya no había fuerza en nosotros es decir un pueblo que no era creyente un pueblo pagano que no reconocía a Dios cuando vio lo que Dios hacía y lo escuchó no lo vio escuchó lo que Dios había hecho dijeron este Dios lo puede todo contra él nada podemos hacer y el pueblo que sirve a este Dios ya nos ha vencido ya no hay en nosotros fuerza para resistir así que si vienen lo único que cabe es hacerles un pasillo y recibirles con aplausos como vencedores pero el propio pueblo que había visto con sus ojos las señales y las obras poderosas de Dios no confió no creyó en que Dios les podía dar la victoria creían más los paganos en el poder de Dios que el propio pueblo que había recibido los beneficios de la obra de Dios y aquí está diciendo lo mismo os dais cuenta había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo es decir en Israel vivía un profeta de Dios llamado Eliseo y entre sus vecinos gente que vivía al lado con puerta con puerta algunos habían contraído la lepra pero resulta que ninguno de ellos acudió al siervo de Dios buscando sanidad sino una persona de Asiria que escuchó en una ocasión que en Israel había un profeta del Dios Altísimo que podía curarle de la lepra porque era un Dios todopoderoso y entonces lo dejó todo recorrió toda la distancia para acudir a este profeta de Dios para pedirle que Dios le ayudara alguien de otra ciudad de otra cultura de otro país de otra religión alguien pagano que no creía en Dios cuando escucha acerca de Dios y la existencia de un profeta que podía mediar decide dejarlo todo ir allí a pedir si Dios me puede ayudar Dios yo te pido que me ayudes y en este tiempo justamente en ese contexto gente del pueblo de Dios con la misma enfermedad viviendo puerta con puerta al lado del profeta ninguno le pide ayuda a Dios eso es lo que está aquí diciendo pero fijaos Dios no sanó a todos estos deprosos que eran parte de su pueblo no, no, no lo sanó ¿por qué? porque ninguno tuvo fe suficiente para pedirle a Dios que lo sanara lo que le mueva a Dios no es tu necesidad es tu fe es conforme a tu fe dice Jesús que os va a ser hecho ¿y cómo sé si estoy actuando en fe? pues sabes que actúas en fe cuando tratas de hacer algo que sabes que solo no podrías hacerlo sabes que actúas en fe cuando tratas de hacer algo que te da miedo hacer y que te obliga a confiar en Dios quizás nunca te has dado cuenta de que establecer metas es un acto de fe es decirle a Dios con tu ayuda espero en este tiempo poder alcanzar este logro y la fe es algo que honra a Dios es algo que a él le complace que le agrada hay un estudio que dice que la mayoría de las personas nunca ponen metas en su vida por la razón que ya hemos dado ¿verdad? de hecho dicen que menos de un 1% de las personas se ponen metas temen fracasar verse frustrados o por falta de fe por no creer que puedan conseguirlo ahora quizás puedas preguntarte ¿cómo puedo establecer metas si no sé cuánto va a durar esta pandemia? y es una pregunta legítima yo te diría puedes hacer dos cosas en primer lugar establecer múltiples metas según el escenario es decir si el escenario es este haré esto y si hay esta otra oportunidad porque cambia haré aquello otro fijaos lo que dice la Biblia al hombre le corresponde hacer planes y al Señor dirigirle los pasos es decir debemos hacer planes y confiar en que Dios nos va a dirigir confiar en Dios para que nos dirija esto está en la Biblia debemos de planificar y confiar en Dios para que nos dirija y lo segundo es que puedes enfocarte en objetivos de carácter en lugar de objetivos de actividad puedes establecer metas sobre qué tipo de persona quieres ser en qué áreas de tu carácter que estás cojeando quieres trabajar para parecerte más a Jesús y sobre esto tienes control independientemente de cuánto dure la pandemia en hebreo se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios pero cuando tú actúas con fe lo que debes de saber es que es algo que a Dios le agrada que Dios se complace en ti por eso el segundo punto en este comenzar de nuevo es actuar con fe y quiero preguntarte qué metas tienes para tu vida en este año has hecho una lista de buenos propósitos ya lo has abandonado por qué no te planteas empezar de nuevo por qué no te das una segunda oportunidad por qué no estableces no muchas solo una meta un propósito un propósito asequible asumible ¿verdad? y le pides a Dios que te ayude a cumplirlo esta es tu tarea un tercer paso es reenfocar mi mente y tengo que ir rápido si quieres cambiar tu vida tienes que cambiar tu forma de pensar cambiar los pensamientos es la clave para comenzar de nuevo en cualquier área la palabra de Dios nos dice claramente deshaceos de vuestra vieja naturaleza pecaminosa y de vuestra antigua manera de vivir en cambio dejad que el Espíritu os renueve los pensamientos y las actitudes ¿cómo dejo que el Espíritu renueve mi mente? bueno yo creo que he predicado no hace mucho tiempo una serie dedicada a este tema ¿verdad? y requeriría todo un seminario no tenemos oportunidad ahora para ello pero dejadme daros solo dos consejos en este sentido el primero escucha más la palabra de Dios que al mundo y es una de las formas en las que el Espíritu va a renovar tu mente dice el salmista acorto la lectura del salmo pero no cambio para nada su sentido su sentido dice feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día es como un árbol plantado a la orilla de un río jamás se marchitan sus hojas todo lo que hace le sale bien ¿te gustaría que esto fuera cierto de tu vida? pues la clave ¿sabes cuál es? medita en su palabra todo el día esa es la condición para que te vaya bien en lo que haces y en segundo lugar piensa en lo que piensas cuando lo haces no aceptas automáticamente cualquier pensamiento que viene a tu mente lo desafías te dices bueno esto primeramente es cierto es útil me ayuda para algo es en lo que quiero pensar no te puedes imaginar cuánto puede cambiar tu vida solo con esto mira yo tengo varias taras una de ellas yo he dicho en muchas ocasiones es que no sé leer entre líneas de verdad no lo sé si tú quieres algo de mí te lo pido por favor dímelo directamente y de forma clara y posiblemente podré satisfacerte pero el hecho de no decir las cosas y esperar que las adivine o que las intuya o que sepa leer entre líneas está fuera de mi capacidad no obstante algunas personas muy bien intencionadas queriendo ayudarme me decían no, no pero tú tienes que aprender a leer entre líneas porque la gente es así la gente no habla directamente la gente no te va a decir lo que quiere y yo pensé bueno pues a lo mejor tienes razón y me encontré pensando entre líneas leyendo entre líneas rellenando los huecos y de repente pensaba bueno ¿y esta persona por qué no me saludó hoy? ¿qué está pasando? ¿o por qué dijo eso? ¿qué dijo? ¿es lo que sencillamente parece que quiere decir? ¿o está haciendo alusión a algún problema? ¿qué debo de entender? y de repente mi mente que es muy imaginativa estaba ya imaginándose todo tipo de conspiraciones y al final mi corazón se estaba llenando de basura se estaba amargando con preocupaciones con cosas que posiblemente ni tengan nada que ver con la realidad y entonces dije no, no, mira se acabó yo prefiero equivocarme pensando bien de alguien que no es bueno que acertar pensando mal de todo el mundo porque lo único que consigo de esa manera es envenenar mi corazón llenarme de basura y no lo quiero prefiero pecar de ingenuo no verlas venir y ya me chocaré con ellas y confiar en que Dios está en el control y que Él hará las cosas de forma justa ¿verdad? de tal manera que cuando haces esto no sabes cuánto libera qué liberador es qué sanador qué limpieza interior y en ese sentido no tienes por qué pensar de cualquier manera la palabra de Dios nos exhorta a pasarlo por los filtros es honorable es justo es bueno es verdadero es de buen nombre hay virtud alguna algo digno de alabanza entonces piensa en eso pero si no no tienes por qué pensarlo descártalo no quiero preocuparme no quiero esta basura en mi vida piensa en lo que piensas tus sentimientos los producen tus pensamientos si no te gusta cómo te sientes cambia tu forma de pensar y si no te gusta lo que estás pensando cámbialos con otros pensamientos es así de sencillo la palabra de Dios nos dice ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida así que ten cuidado con lo que piensas porque tu vida está siendo moldeada por tus pensamientos y por último el cuarto paso es confío en que Dios sabe lo que hace lo cantábamos aunque no puedo ver yo sé que está sobrando y muchas veces es verdad que no somos capaces de ver que Dios está haciendo algo y cuando incluso lo vemos no entendemos por qué Dios lo hace de esa manera por qué permite que pase lo que está pasando verdad y esto a lo mejor nos puede confundir pero podamos verlo o no verlo entenderlo o no entenderlo lo que sí podemos hacer es confiar en que su propósito es agradable bueno y perfecto confiar en que Dios es un Dios de amor que me ama y lo que Él quiere es lo bueno para mí y que lo que va a hacer es hacer que todo redunde para mi bien así que aunque no lo entiendo yo creo con determinación que Dios siempre es bueno y lo que hace es perfecto no lo entiendo pero es bueno y confío en Dios un día Dios le dijo a Jeremías que fuera a casa de un alfarero y observara lo que estaba haciendo y Jeremías obedeció y fue asistió a la alfarería y allí ve al alfarero colocar barro en el torno y empezar a moldearlo a darle forma con sus manos y entonces nota lo siguiente y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero así que volvió a hacer de ella otra vasija y Jeremías aprende tres cosas son otras tres cosas que ocurren en este en este proceso lo primero es que a veces las cosas no salen como pretendes a veces las cosas se tuercen en tus manos en segundo lugar cuando eso sucede el alfarero comienza todo de nuevo no se rinde no se frustra y dice no sé hacer nada no coge de nuevo el barro y vuelve a empezar y en tercer lugar que cuando vuelve a empezar usa la misma arcilla no la desecha toma la arcilla que se le ha torcido anteriormente y comienza a hacer algo nuevo y cuando Jeremías observa esta dinámica entonces Dios habla con él y en los versos siguientes dice entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo no puedo yo hacer con vosotros lo mismo que hace este alfarero he aquí como el barro en manos del alfarero así sois vosotros en mi mano y quizás este último año haya sido un desastre en tu vida quizás porque otros te han dañado o quizás por tus propias malas decisiones y acciones ahora como resultado tu vida no es como esperabas pero recuerda tú no eres el alfarero tú eres el barro Dios es el alfarero y debes de saber que no desecha el barro que ha sido deformado por las circunstancias que no resultó como pretendía Dios toma cada parte de ti lo bueno lo malo lo feo todas las circunstancias las experiencias que has vivido hasta este punto y lo pone en sus manos y comienza de nuevo otra vez a dar forma a tu vida con amor pero con firmeza como un alfarero y comienza a moldearte presionando donde él sabe que debe de presionar para darte la forma que él quiere darte y finalmente él produce una obra de arte y cuando él produce una obra de arte hay algo curioso de las obras de arte y es que glorifican al creador al artista pero también la propia obra en sí lleva hermosura lleva belleza es algo que admira porque reconoces la maestría en ella la belleza de ella y cuando nuestras vidas son vividas conforme al propósito de Dios lo primero que ocurre es que cuando hacemos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas la gente al ver nuestras buenas obras glorifica a nuestro Padre que está en el cielo es decir es curioso pero la gente cuando ve que en medio de la tormenta tenemos paz que cuando nos hieren perdonamos y no respondemos con resentimiento que amamos a quien no se lo merece hace este tipo de asociaciones esta persona no es normal esto no es humano esto no sale del corazón de ellos hay algo más y entonces glorifican a Dios y es lo que tenemos que conseguir con nuestras vidas vivir de tal manera que honremos a Dios pero al mismo tiempo nuestra vida se convierte en luz en algo admirable en algo atractivo para el mundo y queremos con nuestra vida presentar un evangelio digno un evangelio hermoso un evangelio que muestre que hay una forma distinta de vivir la vida que no todos somos iguales que la vida la podemos vivir de otra manera que glorifica a Dios y que traiga verdadera satisfacción a nuestras vidas dice la palabra de Dios que todo el que pertenece no pasa a la diapositiva y quiero leer en segunda de Corintios dice todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado recuerda Dios especializa en nuevos comienzos y tú puedes tener hoy una nueva oportunidad si das estos cuatro pasos dejas de poner excusas actúas en fe reenfocas tu mente y confías en que Dios sabe lo que hace siempre es pronto para rendirse pero nunca es tarde para empezar de nuevo y te desafío a que no te conformes con ser un oidor olvidadizo de la palabra sino que seas un hacedor de ella que hoy te marches con la determinación de marcarte una meta no un deseo cualquiera ora pregúntale al Señor que es lo que Él quiere que hagas en este año y ponlo delante de Él para que cuando termine el año puedas evaluar tu progreso que Él te bendiga oramos Padre te damos gracias una vez más por esta preciosa palabra que nos bendice porque nos instruye nos nos redargulle nos muestra también bien en qué nos equivocamos y nos corrige para volver al camino de tu voluntad y oramos para que realmente podamos ser hacedores de tu palabra que dejemos que ella nos transforme que nuestro corazón sea como esa buena tierra que recibe con gozo tu palabra y permite que penetre y arraigue de tal manera que crezca y pueda producir un fruto que te glorifique a ti Padre pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos recuerde esta palabra para que nos desafíe permanentemente para que nos capacite y nos dé la fuerza para vencer nuestra falta de voluntad y poder Señor vivir tal como tú quieres te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.